El bombero es la persona que se dedica, entre otras labores, a extinguir incendios difíciles de controlar. Su única ayuda son las bombas hidráulicas. Se siente bonito en el sentido de que como es lo que a uno le gusta hacer, ¿me entiende? Ser bombero para mí significa que estoy en la obligación de ayudar a los demás. La profesión del bombero es repetada por muchos y no es para menos. Deben arriesgar su vida por personas que ni siquiera conocen. Nuestro trabajo es no sentir miedo. En realidad, cuando es nuestro trabajo, cuando las personas corren para resguardarse, nosotros entramos para salvar los bienes y las vidas de la población. Se exponen a un alto nivel de peligro. Motivados por el deseo de salvaguardar la vida humana y los bienes materiales, algunos de ellos compartieron sus experiencias. Fuimos a Chalatenango a responder una llamada de emergencia sobre dos personas que estaban trabajando en un pozo. Cuando nosotros llegamos, las personas ya estaban fallecidas lastimosamente. Cuando explotó el polvorín en la exguardia, y yo salí ya como a unos 15 minutos después de toda la explosión, solo yo faltaba y sí, me tocó salir gateando. En el cuartel central del Cuerpo de Bomberos existe una logística cada vez que se reporta una emergencia. Un toque largo es para salir, va a salir la unidad de emergencia, la de incendios, y tres toques largos son para la unidad de rescate. El servicio que prestan es de vital importancia para la población, pero los hombres no son los únicos que realicen este trabajo. Soy mujer, soy bombera, soy madre, y me siento muy orgullosa de hacer un trabajo que supuestamente solo los hombres lo pueden hacer, pero yo lo puedo hacer también. Y decirles a todas las mujeres de El Salvador que todas podemos hacerlo. Sin duda alguna, es una labor que se debe ejercer con mucho coraje y convicción. Estas personas deben atender estas emergencias, incluso cuando su vida esté en peligro. Para El Noticiero, Wendy Hernández.